Música Sueñen grande y atrévete a fallar Una frase que todos desciframos pero pocos nos atrevemos a llevarla a cabo Sueñen grande y atrévete a fallar fue una frase que hace mucho motivo a Olga Vázquez Una mujer luchadora, soñadora, emprendedora, creativa y sobre todo amante de los gatos A que pudiese realizar su emprendimiento y a llevarla a soñar en grande Es así que nace Bascal Bisutería y Accesorio La cual es una tienda 100% virtual dedicada a la realización y reparación de joyería fina Artesanal y de moda para todo tipo de personas Caballero, dama, niño, entre otros Puedes encontrarla en redes sociales como En Facebook como Bascal Accesorios En Instagram como arroba accesorios Bascal Y en pantalla podrán ver su línea WhatsApp Muy buenos días para todos Mi nombre es Olga Lucía Vázquez Calderón Creadora de Bascal Accesorios y Bisutería Es una actividad que nace desde hace aproximadamente 25 años De la necesidad y gusto de darle un obsequio diferente a mis familiares y amistades Y también del gusto de aprender una actividad diferente fuera de mi trabajo Para mi empresa es importante tener en cuenta el gusto de hombres, mujeres y niños Teniendo en cuenta lo que quieran lucir y a su estilo Realizo los accesorios con diferentes tipos de materiales para sus acabados Como lo son Orogolfi Acero inoxidable Y Zama Igualmente para la realización de dichos accesorios utilizo Muranos Perlas Chaquiras Mostacillas Y otros materiales Los cuales son de la mejor calidad Y cómodos precios para mis clientes Música Y otros materiales Gracias por ver el video. Igualmente, Pascal te ofrece la reparación y o transformación de tus accesorios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.